Bueno chicos, ya se viene por fin la primera fecha de la Liga Betplay, donde se jugarán solo 7 partidos, porque los otros 3 se pospusieron para fechas adelantadas, y aquí les traigo los 7 partidos que se jugarán. Y así empieza la fecha, el martes un Bucaramanga en Vigado, el miércoles un Unión Magdalena, Atlético Huila, Río Negro Águilas contra Junior, el jueves Boyacachico contra Alianza Petrolera, el Tonima contra la América, Nacional contra Once Caldas, y el viernes Jaguares contra Santa Fe. Y aquí les traigo mis pronósticos para esta fecha. Bucaramanga en Vigado, yo digo que gana, vamos a darle el voto en Vigadito, gana Unión Magdalena y gana Águilas Doradas. Aquí mi corazón dice Alianza Petrolera, pero mi mente dice empate entre los dos. Aquí gana Atlético Nacional, y aquí empate entre Jaguares y Santa Fe. Y el que para mí es el partido de la fecha, que es Deportes Tolima contra América de Cali, que en esta ocasión le va a dar el voto a América de Cali, se va a llevar este partido.